Música Música Chaca, la mamá, cabeto, huelama Polo, besito, un paloma blanca Negri, jacuzi, sema, zanzo, jiveba Jujua, yucuta, huelche, venasi Música Tengo solita mi paloma blanca Es la que crió y la cuido mucho No quisiera enseñársela a nadie Aun sin embargo me la han visto mucho Música Estoy haciendo una jaula de alambre Ahí la guardo para acariciarla Un día domingo al salir el sol La colgué al filo de esa ramada Música Ahí la guardo para acariciarla Llega el momento un gavilán pinto En la ramada le da un aletazo A la levanta y muy alto la sube Música Alas abiertas andan por debajo Pobrecita esa paloma blanca Veo bien fuerte un tremendo aletazo Y oyeron plumas como un aguacero Pobrecita esa paloma blanca Pobrecita esa paloma blanca Y oyeron plumas como un aguacero Pobrecita esa paloma blanca